Como ustedes saben a mí me encanta intentar poner a prueba todos los productos de Liqui Moly que ellos mismos me dan incluso como muestras Sin embargo hay algunos productos que a veces no tengo la oportunidad de aplicarlos porque pues simple y sencillamente no encuentro las fallas para colocarlos No obstante me contactó un amigo que viene desde fuera de la ciudad y me comentó de que en su vehículo anda liquiando un poco de refrigerante Es decir de que anda perdiendo refrigerante por una fuga bastante pequeña que uno encuentra Entonces esa es la oportunidad perfecta para probar el sellador de fugas de radiador de Liqui Moly De hecho aplicar el sellador de fugas para radiador de Liqui Moly es bastante sencillo Se aplica en el tanque de expansión del radiador y lo que va a hacer es buscar y sellar todas las posibles fugas que tenga el radiador O incluso las mangueras y no va a tapar u obstruir ninguno de los canales de refrigeración del motor Incluso le puedes hacer un flushing a tu radiador después de esto y va a continuar ahí tapando la fuga Cabe mencionar de que productos como estos no son soluciones absolutamente permanentes Si tienes una fuga bastante grande en tu radiador o en tu sistema de refrigeración del motor Lo mejor que puedes hacer es buscar repararla con un profesional Entonces mientras tanto con esto solucionamos ¡Gracias! ¡Gracias!